Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole click al botón rojo en la parte de abajo. Neymar está en boca de todos, no por sus jugadas de lujo, sus regates o sus golazos. El brasileño que llegó al PSG en la temporada 2017-2018 procedente del Barcelona y que se ha quedado en deuda con la afición parisina por lo pasar de octavos de final de la Champions League, intentó con su equipo ganar la Copa de Francia enfrentando al Rennes. Con un empate de dos tantos finalizando el extra tiempo, la definición llegó a los tiros del punto penal. En esa instancia, Rennes se impuso por 6-5 coronándose campeón. Finalizado el encuentro y cuando el PSG iba a buscar las medallas de segundo lugar, Ney agredió físicamente a un hincha que le había gritado que aprendiera a jugar fútbol. El astro brasileño enfrentará una sanción de 8 partidos sin jugar en todas las competencias francesas si es hallado culpable. ¿Crees que sería justa la sanción Neymar? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.